Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Kike y Jaf y Margarita Luje, colaboración musical. Kike y Jaf y Margarita Luje por primera vez hacen una colaboración musical juntos. Después de la música que estrenaron Tami Rivera y Eli Huaminga, Kike y Jaf también se puso pilas para grabar su próximo éxito, esta vez grabará con una artista ecuatoriana muy reconocida, Margarita Luje. Como siempre quiso hacer de las suyas, Kike y Jaf aprovechó que Margarita llegó primero al estudio de grabación, y empezó el día con una broma, llegó borracho y tarde a la cita y ella se enojó. A mí me va mal, a mí no me vengan a hablar, ¿qué le pasa? Quiso meter la excusa de que está despechado y por eso tomó, al final Margarita no aguantó y le dijo que no sabe cantar y no quiere grabar con él. El estafador salió estafado. Después que Kike y Jaf le dijo que todo era una broma, le pidió perdón y empezaron a hacer esta gran colaboración, ya cuando terminaron de grabar la voz para el nuevo tema, se pusieron a hacer varios TikToks, eso quedará para conmemorar el momento, ambos esperan que sus seguidores apoyen a su talento. Y el gran momento que todos esperábamos era ya que grabó en lo más pronto el video oficial, después de unos pocos días de haber grabado la voz ya están en proceso del video, pero todos estamos esperando impacientes el nuevo himno de los dólidos y despechados. Kike y Jaf le están sacando provecho al talento y fama de Margarita Luje, ya que todos la conocen por su hermosa voz y es la reina del despecho, ahora sí se juntaron los despechados para mandar indirectas a la ex de Kike. Este es la parte favorita de Kike y Jaf, se supone que solo debían disimular las escenas del traguito, pero Kike estaba feliz repitiendo las escenas, a la final aceptó que quería chumar para que las tomas fueran más realistas. Bueno, ya me tocó chumarme para actuar mejor. Esperemos que después de la exitosa colaboración de Margarita Luje y Samantrux, esta nueva colaboración junto a Kike y Jaf también lo sea, ojalá la espera valga la pena. Muchos recordarán la llamada que hizo Kike y Jaf hace dos meses, justamente preguntó a Margarita Luje si podría hacer una colaboración con él, su respuesta fue un sí, el momento más esperado por Kike llegó. Quien también le preguntó por el precio de su presentación, y su respuesta sobre cuánto cobraba realmente le sorprendió. ¿Tendrá disponibilidad para acá, para la parroquia La Merced, para un showcito, para ver cuál sería el precio y si podría? No, ya, mira, yo cobro un quito 1.500 ahora de show. Realmente se sorprendió mucho por el costo de su show, incluso me preguntó si tenía algún requerimiento o algo, y le dijo que con un buen sonido era suficientemente y no necesitaba ni trago. Solo un buen sonido de trago, no necesita nada. No, nada más. Una botellita de agua, nada más. Aprovechando el momento Kike y Jaf, quiso preguntarle si es que habría la posibilidad de hacer una colaboración en el escenario, obviamente ella no sabía que era Kike y Jaf, y le respondió tan amablemente que sí. ¿Y cómo sería para poder hacer una colaboración? Porque el chico está muy emocionado de poder hacer una canción con usted. Tendría que ver qué proyecto tiene. A ver, si me interesa. ¡Qué bacala, Margarita! Oye, qué buena gente así. Nos contestó, nos atendió, el precio me pareció bien, o sea, tampoco que vea este, qué caro, 1.500, no pide trago. Le dije hasta que un fan que soy yo quiera hacer una canción con ella, y me dijo que sí, que no habría problema. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.